Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme Dios yo te vi partir Quiero a tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Tierra aparcada en tus labios, pase de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para ayudarte de mí Y darme de ti Y darme de ti Quiero a tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Yo lo apagaré tus labios, pase de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti